Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, falleció este martes a los 63 años, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. A través de Twitter, el mandatario confirmó el deceso y detalló que habló vía telefónica con la esposa del gobernador a quien le expresó su pésame. Horas antes, el gobierno de Puebla había informado que el mandatario estaba estable de salud luego de que en redes sociales se comenzó a especular sobre problemas en su estado físico. Luego del deceso, informó que se procederá conforme a la constitución política que establece el estado de Puebla y la normatividad aplicable. Miguel Barbosa Huerta nació en Sinacatepec, Puebla, el 30 de septiembre de 1959. Llegó a la gubernatura por el partido Morena en 2019 y fue diputado federal en el Congreso de la Unión de 2000 a 2003, además senador para el periodo 2012-2018. UNO TV